¡Hola! Recuerda que hiciera un vlog. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos haciendo maravanes para comer. Vamos al Teatro Zaragoza. Nos invitó el Centro Artístico Crea a ver... ¿Qué es el Centro Artístico Crea? La Sirenita, Bob Esponja y El Rey León. No, llegamos a La Sirenita, disculpota. Pero nosotros felices para escuchar a Bob y a Simba a cantar. ¡Ay, ya vamos! ¿Sí? ¿Nos queda un largo camino? ¡Muy largo! Según esta cosa se hizo una hora, entonces... Esperemos, les contaremos. Sí, estamos al pendiente. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya llegamos. Ya llegamos para la Sirenita. No. No se me acuerdan. 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 ¿Cómo? No se me acuerdan. No se me acuerdan. ¿Es muy rato? No se me acuerdan. Sí. Sí. En primera. ¿Puede que hubo otra Sirenita? ¿Ese es el estado de México? Sí. Es el planeta para los que no se pasan. Es un marido de México. Muy al sur. Bueno, nosotros esto ya es Querétaro. Ajá. Entonces sí parecemos capitalismo. No nos hace venir. Oye, que sacan el mapa de los arcos de Querétaro. Sí, somos un marido de México. No se me acuerdan. 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 Mamá. Shuk, shuk, shuk. Siempre me reclamaba si hacía algo mal. Ahora me sonríe y me dice no está mal. No sé qué pasó. La cabeza ya perdió. Sí que la perdió. Suspirado va y romántica está. Eso no es tan común. que será lo de ustedes pero que mi gente Jesús irá cantar hola amiguitos ya salimos siempre si llegamos a la sirenita como a la mitad del primer acto felices a toda la compañía me trabo me trabamos justo es ahorita donde les dijimos nos toca un cambio de escenografía de cositas entonces trae y les dejaremos directos por ahí amigos hay un intermedio improvisado no sabemos que está pasando les deseamos a toda la compañía que todo esté bien en la cumla taliponente el hombre para el hombre se cumpla para el hombre se cumpla se necesita la boca de la gente ¡Eso! 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 Hola amigos, terminó el Rey León Luego les contamos Ese Miss Hap estuvo cagado Pero qué les quiero decir Salieron con muy buen tiempo Y van 40 minutos de retraso de Bob Esponja Entonces No sabemos a qué hora saldremos de aquí Pero Sí, justo Esa es nuestra preocupación Pero pues bueno, creo que se ve prometedor Entonces les iremos narrando ¿Te seguro tienes un asma, Solomarca? Soy un organismo en mi celular Ni siquiera tengo mangas ¡Oh! 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 en nuestro estado, ya no nos ven. No importa. No saben cómo nos encantó Bob Esponja. Dejen un comentario por favor. ¿A quién le decían eso de escuincles? Si no te dijeron eso de escuincles no tuviste infancia. Gracias. Amamos Bob Esponja. Sí, ovación de pie real. Me encantó. Mil gracias por la invitación otra vez. Les vamos a dejar unos clips para que vean por qué amamos tanto. No olviden darle like, suscribirse, compartir, dejarnos comentarios de amor. Y sí, creo que ya es todo. Nos andamos viendo. Bye.